Así como exigieron a los jugadores estar físicamente en la cancha los dos partidos sin tener el tiempo de descanso mínimo, que ustedes lo saben porque son futbolistas profesionales. Si tú eres semifinalista y juegas la final, ¿también se van a quejar? Eso ya está establecido. Esto es distinto. Entonces no entiendo. Y no están, pues no entiendes por qué no me estás escuchando. El sábado, si ustedes ponen una sanción, no hay un tiempo determinado para que se pueda hacer un proceso normal para nosotros meter las quejas que se necesitan para el sábado y entonces ya se pueda llevar a cabo la jornada del domingo. Si ustedes deciden hacerlo exprés y deciden omitir muchos pasos y castigar gente y hacer como que no pasó, aquí estamos con la bola de nieve que se va juntando cada vez más y más.